Hola, me llamo Karen y pues quiero hacer un video para Justin Bieber, para que recapacite. Cuando me dijo, bueno yo ahorraba y ahorraba sin comprarme ropa, en serio. Era uno de tus conciertos para cuando vinieras a México. Cuando me enteré de que no estabas con tu familia en Año Nuevo, no estabas besuquiéndote con Selena Gomez, ¿sabes qué hice? Me compré ropa, la que necesitaba, en serio, la que necesitaba, toda la ropa que necesitaba, zapatos, tenis, etc. Y todo eso, porque no valía la pena ir a todos tus conciertos. Porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti. En un video lo vi, fíjate. Nosotros luchamos por ti, peleamos por ti, cambiamos por ti, fuimos believers por ti. Tres murieron por ti. Y ahora no sales con esto, mi fero. No sales con esto. ¿Sabes? Ahorré y ahorré para ir a uno de tus conciertos. Todos fuimos a tus conciertos por ti. Y nos pasas con esto. Nosotros, nosotros te convertimos en una superstar. Nosotras, todas las believers. Pero no sales con esto. En serio, mi fero. Que no sé. Ahora, ¿cómo eres? En serio. De seguro vas a ser una de las estrellitas... Una de las estrellitas... 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 Superstars... Engreídas. ¿Sabes? Me duele mucho. En serio. Bye. Saludos. Recapacita, viver. Recapacita.